Llega el otoño y queríamos comer algo más rico, más cálido, más pesadito. Y para eso te hemos invitado a un gran chef, Nicolás Carrasco Arellano. Bienvenido, Nicolás Carrasco. Hoy día para preparar un plato extraordinario. Exactamente. Costillar de chancho de cerdo, pero además con chuchoca apanada y acompañado de arroz cremoso. Exactamente. Qué rico. Cuéntanos, ¿dónde vienes tú? Mira, yo soy profesor de cocina. En estos momentos trabajo en dos instituciones haciendo clases. Y aparte hago un festival de cocina, soy productor gastronómico y presentador del Ñam. No sé si conocen el Ñam. Ah, sí, pues. Exactamente, que hacemos ahora a fin de mes, el 22 al 27 en el Cerro Santa Lucía. Oye, el Ñam quiero que comprende para que toda la gente sepa. Mira, el Ñam se celebra en dos partes este año. Uno en el Cerro Santa Lucía, desde el 22 de marzo hasta el 25. En el Cerro Santa Lucía, desde las 12 del día hasta las 11 de la noche. Tenemos cocinerías, hay clases para niños, está el Ñamcito. Tenemos seminarios. Voy a participar y voy a animar alrededor de como 50 clases de cocina con chefs desde fuera, de acá. Están todos cordialmente invitados ya al próximo fin de semana. Oye, a mí me nombraron ya tu ayudante oficial. ¿En serio? Me la acaban de lavar las manos y tú me mandas nomás y yo hago lo que tú me dices. Y yo soy el probador oficial. El probador oficial. Ya, pues mira, les voy a contar. Muchas gracias a vos. El reponedor oficial. La receta del día de hoy un poco es, como decías tú, ya empieza un poquito a cambiar el clima y vamos a traer una receta un poquito más. No sé si la palabra será pesada porque hay un mal concepto del consumo del cerdo en Chile, de que es malo, de que es dañino y todo. Y en verdad hay países que promueven como una alimentación saludable el consumo del cerdo. También tengo un tema, como dijiste, el chancho. A mí me gusta decir más chancho porque es parte de nuestra cocina y es lo que estamos hoy día un poco potenciando los cocineros de sacar los sabores de antaño. Y un producto tan noble como es la chuchoca también que la vamos a utilizar en otro proceso. ¡Ay, qué ríos! Donde generalmente está como dejada de moda. O sea, dejada de lado en realidad. Y hoy día la podemos utilizar. Hablamos mucho de la polenta y todo, pero la chuchoca ya es nuestra. ¿Quién sabe la canción de la chuchoca? Esa manita loca quiere comer chuchoca. Come alfalfa, come pastito, no comas más chuchoca. Bueno, entonces vamos a empezar a cocinar un stand-up diferente. ¿Una demanda? Ay, perdón, hay receta, chef. Aquí está la receta para que tomen atención en la casa. Para el costillar necesita comino, orégano, cuatro dientes de ajo y un kilo de costillar de cerdo. Además, también para el costillar sal a gusto, ají de color, dos cucharadas de aceite, una taza de chuchoca y una taza de vinagre rojo. Y además, para el arroz, orégano, ají de color, un diente de ajo, dos cucharadas de cebolla y una taza de arroz cocido. Y, para que tomen otra, para el arroz, media taza de crema, medio zapallo italiano, un cuarto de pimentón rojo, media taza de champiñones y media taza de queso mantecoso. Yo creo que sí con mazapán. Oye, le vamos a contar a nuestro público que la receta, además, va a estar a un costado. Por si no la alcanzas a copiar, no te preocupes, va a estar a un costadito para que la anotes mientras nuestro chef prepara. Así como tú me preguntaste qué te sale la canción de La Choca, qué te sale la canción de El Costillar. El costillar es mío, me lo quiero invitar. 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 Listo para los fines. Gracias, para todos. Listo, ya. Bueno, entonces tenemos el costillar ya, Toca, tú me vas a ayudar entonces. Sí, pues. Perfecto, mira. Sin reloj, eso. Ya te lo haces las manos, así que estamos perfectos. Acá tenemos un trozo de costillar de cerdo. Obviamente apuramos un poquitito otro en el horno para alcanzar a mostrar después en pantalla. Y vamos a condimentar primero. Un poco de sal. ¿Por lado y lado? Por lado y lado. Agreguemoslo solo por acá mientras tanto, porque igual es delgadito este costillar. ¿Está bien esa cantidad? Perfecto. Comino, que es un poco nuestros sabores. Rico el comino. Ají de color. Hay que tener ojo ahí, que los condimentos siempre se tienen que cocinar. De repente lo agregan como en crudo, en este caso aire al horno, así que no habría ningún problema. ¿Por qué no agregamos aceite antes? Porque si no lo va a impermeabilizar un poco y después nos vamos a poder como impregnar un poco de sabor esto. Y ahora un poquitito de aceite. Sí. Igual lleva aceite, porque uno diría que el chancho graso no se le pone aceite. Igual, chef. Pero en este caso es porque quiero que se pegue un poco la chuchoca. Ya, solamente ahí. Ya. ¡Ay, qué rico! Y un poquitito, mira, don Ká. Ahí hay una cucharita. Agreguemos un poco de vinagre. Que este es como nuestro aliño tradicional chileno. ¿Por qué el vinagre? Para completar el aliño. Aparte de eso, va a quitar un poquito ese sabor tan pesado, grasa, siempre lo ácido va a ayudar a eso. El limón, por ejemplo, en el pollo, en este caso el vinagre, esto. Y es parte de nuestro sabor criollo. Ya siempre nuestro aliño del chancho, en este caso, lleva un poquitito de vinagre. Y aquí opcionalmente, si le gusta o no, ajo. ¡Obvio! Sí, échale un poquito, amiga, porfa. Siempre la cocina chilena parte de... Yo me tatué el sofrito por lo mismo, porque todo parte desde ahí. Harto ajo, sí. Oye, está apareciendo en pantalla la receta, para los que no alcanzaron a notarla. Y ahora, por un tema de presentación, yo podría pasar por todos lados el costillar por la chuchoca, pero vamos a esparcir solamente encima, ¿ya? ¿Con la mano? Sí, con la mano, vamos. Oye, ¿le vieron el tatuaje al chef, o no? A ver. Es que lo dijiste muy rápido, mira lo que se tatúa ahí. Que me tatué el sofrito, que es como la base de la cocina chilena, el ajo. La cebolla, el orégano y el ají. ¡Qué bonito, mira! ¡Qué buena! Es que no tiene nunca ningún problema, porque ahí está todo... Es que siempre va a ser tu ajo y tu cebolla. Exactamente, va a estar toda la vida con un pene en el brazo. Ahí está, pero perfecto. Ahora, un consejo súper importante. A ver. Nosotros siempre cocinamos las carnes a muy alta temperatura, y en este caso yo recomiendo que el cerdo, por la cantidad de grasa que tiene, entre 140 y 150, unos 40 minutos, que va como a confitar entre comillas, pero va a derretir la grasa, pero va a dejar la carne súper jugosa. Y luego, en el último proceso, yo ya voy a gratinarlo un poquito más fuerte para que ya forme esta corteza más crocante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y eso en grados cuánto sería? 150 grados, 40 minutos, y luego subimos a 180, hasta 190. Exactamente, para que se siga cocinando ahí. Tú eres de la idea de cuando uno mete, por ejemplo, el pedazo de carne, ya sea cerdo, carne vacuna o de ave, uno tiende a abrir muchas veces el horno. ¿Eso daña la preparación? No daña la preparación, pero va a tardar un poquito más, porque en realidad hoy estoy sacando como temperatura del horno. Entonces se abre, bajan unos grados, pero en la carne no hay problema. Hay unas preparaciones que sí. Pregunta, Nico. Hay gente que hace como el adobe aparte, ¿cierto? Y después con una matita de apio se lo echa, las carnes, etc. ¿Hay alguna diferencia con esta manera en que tú nos enseñaste? Mira, ese adobe, como dices tú, también se llama marinado técnicamente, y que puede ser instantáneo, como lo hicimos ahora, que llegar a agregar, como también dejar, por ejemplo, de un día para otro. Activamente se hacía para conservar carne, o en este caso puede incluso ablandar o entregar sabor. Entonces, y más que nada para un producto, por ejemplo, a la parrilla, como lo anticucho, se recomienda ya ir bañando. No hay problema en hacerlo de esa manera, pero no va a ser tan necesario en este caso. ¿El chancho con qué se come? Dice que hay que comerlo con vino porque si no cae mal. ¿O eso es más bien mito? Sí, es un poco mito, pero es un poco que es grasa caliente, por lo tanto hay que tratar de tomar algo que no sea, no sé, si te vas a tomar un vaso de agua con hielo, está medio complicado. Pero generalmente un vino acompañaría muy bien esto. ¿Chef, está listo? ¿Qué hacemos ahora, Chef? Lo llevamos al horno. Vamos, yo te ayudo. No se tapa con nada. En este caso no, porque también... Vilo chito, no más. Exactamente, quiero que se cocine un poco la chuchoca. Pregunta, el horno tiene que estar precalentado, ¿no es cierto? Sí, yo dejé el horno 15 minutos precalentando para que un poco se apure el proceso, ¿cierto? Y todo. La chuchoca es a partir de un maíz que está cocinado, seco y procesado. Sí. Por lo tanto, no necesita tanta cocción en este caso. Y lo que yo busco es utilizar un producto tradicional en una preparación relativamente también tradicional, pero potenciarla. Che, por favor, comestando una hambre. Yo soy yo antes, dile nomás. ¿Qué va a hacer ahora? Mientras tanto, Tonka, me va a ayudar acá con un salteado. Siempre nos sobran productos, arroz, fideos, la casa y todo. Entonces vamos a hacer una preparación. Le pongo un poquito de... Oye, hay un olor acá. Yo no doy más de hambre. Mira, yo hice un arroz, que es como el clásico arroz blanco que nos sobra en la casa. Espérate, ¿no van a mostrar esta? ¿Le echaste ejito o pura sal? Nada, solamente sal, porque lo vamos a potenciar acá. Perfecto. Ya, Tonka, vamos acá. Entonces, un poquitito de aceite. Un tenedor acá. Yo mientras tanto voy a ir cortando acá un zapallo italiano que tengo para agregar como garnitura. Entonces agrega eso. ¡Qué rico, Tonkita! Un poco de aceite. Tonki. ¿Habéis cocinado con público, Tonka? Ah, ¿en público? ¿Con público? No, con público. No, no, no. No, si está ayudando. Y ahí vamos a agregar dos cucharadas de cebolla. ¿Qué será esto? Sí. Y una cucharadita de ajo, que ahí empezamos a hacer nuestro sofrito también. ¿Puedo echarle toda la cebolla que queda mejor con alta cebolla? Bueno, agreguele toda la cebolla. Eso, échale alta cebolla y poco ajo. ¿Qué tengo una cita en la noche? Ah, sí, pero no hay problema. ¿Qué hago si ando a pasar ajo para mi cita en la noche? ¿Qué podemos hacer? ¿Comemos otra cosa? ¿Un chicle? Para que él no te olvide. ¿Qué vamos a ver si es verdadero amor? ¿Es que yo creo que hace el comienzo no te olvide? ¿Va a ser realmente? ¿Va a ser verdadero amor? ¿Te gustó? Sí. Para que no te olvide. Créeme que coma ajo o no coma ajo, no lo voy a olvidar. ¿Te gusta, Chef, echarle sal inmediatamente a la cebolla o hay que esperar? Ahí hay un tema. La sal tiene un proceso que ayuda a sacar la humedad del producto y la va estofando. Pero en este caso no le vamos a agregar porque quiero que esté un poquito más crocantita y se sienta. En el otro la va a ablandando un poco. Entonces ahí estamos cocinando nuestra especie de base o sofrito. Acá yo corté un poco, mira, de zapallo italiano y de pimentón rojo. Esto es a gusto del consumidor. Lo que tengamos en la casa se lo vamos a agregar. ¿Lo agregamos ahí mismo? Unos champiñoncitos. También tenemos acá, mira. Eso, al sofrito también. Oye, qué buena la del zapallo italiano. Está barato el zapallo italiano. Sí. Está barato el zapallo italiano, pero está caro el pimentón rojo. Si tengo una zanahoria en el refri también. Todo lo que tengamos, la idea un poco era hacer una receta novedosa, en este caso con el costillar, pero acompañar con algo que siempre hay en la casa, lo que es bien. ¿Ya? Me gustan los colores. Y sobre todo lo que esté en temporada. Para aprovechar. Eso también es como súper importante. La gente que no alcanzó a notar la receta. Está apareciendo en pantalla. Está apareciendo. Vamos a tocar. Entonces yo llevo eso, los champiñones. Oye, ¿cómo se ve? Llegó el otoño y a uno le da más hambre, le da cara a comer. Hay que empezar a invernar, dijo la bancha. Nosotros que somos Tauro, amiguito, si uno llega el otoño y como que sale un león dentro de nosotros. Tal cual. No, yo me olvidé de la dieta, más que después de todo el verano haciendo dieta, no sé, yo en invierno necesito comer. ¿Cómo vamos? A ver, andamos. A ver, andamos. Yo lo intento. Lleva hasta el león y trae hacia ti. Y el doradito. Nunca te voy a esa. ¡Ey! ¡Ey! Esa, amiguita. Muy bien. ¡Oh! 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 Estaba bien, estaba bien. ¡Uy, uy! Bueno, y en este caso, lo que decían recién, cualquier tipo de ingrediente nos va a servir para poder potenciar... Hasta el queso. Que eso no sirve. Es que lo vamos a hacer como cremoso. ¡Ay, qué amigo! Si me queda un poquito de crema... ¡Ay, qué amigo! ¡Como risotto! Claro, risotto, entre comillas, porque los chefs me van a retar en la casa, si yo digo risotto, porque no se prepara así, pero es como un arroz cremoso. O un cremoso de arroz. Un arroz cremoso. Y por ejemplo, a los que no les gusta mucho el arroz o están haciendo dieta o algo, podemos cambiar. Aunque eso va con grasa, podría ser incluso una ricota, un cottage. Crema sin lactosa o crema descremada. ¡Miendo! Y podemos reemplazar el arroz por una quinoa. ¡Oh! O por un mote. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es muy fácil de hacer? Sí, es bastante fácil y también se puede como a risotar. Podría ser un risotto de mote en la misma técnica. ¿Pero el mote está igual que la quinoa, que el arroz o necesita una vía presión? No, 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 no. Puedes comprarlo cocido, que muchas partes venden el mote cocido de la feria. O a partir de crudo y lo cocinan, no sé, 45 minutos. Y listo. Y listo. El fin de semana compré mote cocido en el supermercado. ¿Y cómo lo preparaste? Lo preparé con cebollita, así como con tomatito, con un poquito de palta. Con ensalada. Digo, si pensamos que eso no quedará muy pesado si lo vamos a combinar con el chancho. Ahí lo vas a probar. Ah, ya. ¿Cuánto rato tiene que estar? Queda un poco más pesado, estamos hablando, no estamos haciendo cocina saludable. Eso está claro. ¿Cuánto rato el chancho en el... Dijimos 45 minutos a fuego a 150 grados y después lo íbamos a subir a 200. Mira, les quiero mostrar que ya nosotros teníamos uno adelantado para que vean cómo va quedando. Tonka, veamos el que ya teníamos adelantando de los cerdos para que vean cómo va. ¿Y a bajar un fuego de sufrido? No, no, no. ¿Cómo te invitarás a tu casa a almorzar? Salió el chanchito. Miren. Ya está listo. Pero este chanchito es más grande. Es que salió una piscina. Ese es el que habíamos hecho un poco antes para apurar el proceso. Ah, acá. Ay, arriba. Mira. Y ahí se nota un poco la corteza de esta chuchoca. Es práctica. ¿Y esta corteza queda crocante? Darío, asómate para mostrar, o la serie, para mostrar su chanchito. Mira la cara de Polito, pobre. Es que el chanchito a mí me mata. Qué rico. Me encanta el chanchito. ¿Quién se sabe alguna canción con chanchito o con cerdo? Ah, básico. Chanchito, hoy, chanchito, vaya. Hoy, chanchito, chanchito. Son redientes, sin permiso de la mamá. Se tomaron de la mano y se fueron a... Noin, trin, 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 trin. Polita de ratón. Había canción, ¿viste? No, hay una de Moloto que dice, cerdo. No me llames cerdo. Mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. La idea acá, como te decía, tampoco es perder la coloración del zapato italiano, que la Francisca decía, qué bueno es lo del zapato italiano. En este caso también es mucha agua. Y por eso utilizamos solamente la parte de la cáscara, que queda un poquito más resistente. Ahora, eso sí se puede reutilizar para hacer un guiso, para lo que sea. Inclusive, para hacer una mayonesa del zapato italiano. ¿Mayonesa? Procesando, agrego aceite y tengo una mayonesa sin huevo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Haga un resumen de cómo preparar el chanchito para las personas que nos están viendo a la casa. ¿Cómo hacer que esta costrita quede tan rica? ¿Cómo hace usted en el horno? Cuéntame. Perfecto. Lo cocinamos a 150 grados en horno medio, por decirlo de alguna manera, durante 45 minutos. Y luego ya subimos a 180 o 90 grados Celsius el horno para que empiece a formar esta corteza. En cocina tradicional de casa, con los fuegos hacia afuera, para poder gratinar o formar la costra. Y en el primer proceso, con los fuegos en el medio. Y si no, con el grill o el quemado solamente en la superficie. Con eso ya tendríamos suficiente. Perfecto. Vamos entonces, empezamos a terminar el arroya porque ya estamos listos. Usted, háganlo usted. Un poquito hacia allá. ¿Se podría acompañar también como con mazamorra? Exquisito. ¿Una pastelera? Una pastelera. Un guiso de porote con mazamorra. Ya tosca, mira. Vamos revolviendo acá. Fíjate. Y ahí agregamos el arroz que teníamos listo. Usted queda bonito. Exactamente. Y lo otro, Raquel me decía, Nico, no va a quedar muy pesado. Sí, con el queso. Podríamos dejarlo incluso así. Es que dije ya. Un arroz salteado con verduras, un poco de sal y estamos listos bien. Va a ser como arroz chino. Claro. Exactamente. Un poco la técnica del arroz chino. Qué rico. Ahí tenemos. Y vamos a agregar un poquito de crema. Permiso, Mastín. Adelante. Vamos a sacarla acá. Está bueno el olor. Ah, otro dato que les puede servir a la gente que le gusta estos sabores bien tradicionales chilenos es agregar un poco, venden en algunos supermercados, humo líquido. ¿Cómo? Humo líquido. Ah, es muy bueno. Con sabor ahumado. Es muy bueno. Agrego en este marinado a todo lo que decía Hugo y queda con un olorcito más. Hay que echarle poquito porque es bien concentrado, pero es muy rico. Creo que le falta un poquito más, chef. Sí, vamos. Se secó un poquito. Ha sido buena alumna, ¿eh? Chef, bájale su pata. Muy bien. Gracias, chef. Vamos. Ahí buscamos la canción, mira, ¿viste? No me llames cerdo. ¡Mueve tu puerco! Cerdo. No me llames cerdo. ¡Mueve tu puerco! Esto es como un arroz arrisurado. Claro, se podría decir que es un poco de un arroz cremoso, que tampoco lo vamos a dejar tan, tan, tan suelto. Ahí agregamos el último trozo de crema y, permiso Martín, vamos a agregar este queso. Cualquier queso, chiquillo, da exactamente lo mismo. Un queso más cremoso efectivamente va a ayudar un poquitito más, pero en verdad con cualquier queso tenemos de sobra. Podría ser con leche descremada en vez de... Leche descremada. En vez de crema. Algún queso cottage sin grasa. Exacto. Cualquier cosa podría ayudarnos en esto, ¿ya? En eso no tenemos ningún problema. No, todavía no, todavía no. Sal a gusto. Un poquito. A ver, porque no tiene nada de sal. Porque yo creo que tiene mucho sabor el cerdo. Y si se fijaron, yo no utilicé pimienta, no es un ingrediente tradicional de la cocina chilena. Hay gente que está bastante... Bastante, tiene como alergias a la pimienta, por lo tanto ahí hay que tenerlo. Ahí se derritió. Y no siempre va a llevar merken tampoco. Ahí se derritió, chef, mira. Vamos a apagar y sigue. Exactamente, un poco a risotar. Sí, estamos listos. Oye, cuando uno ve la receta, uno se lo imagina más difícil de preparación. Pero bastante sencillo, ¿eh? Es que la idea un poco era un poco de complejidad en este plato, pero el acompañamiento que fuese con sobra o con algo que nos va quedando. Chef, ¿y cómo montó usted el plato? Porque siempre los chefs tienen un detalle para la presentación, perdón, emplatar. En este caso, como estamos haciendo cocina chilena, por decirlo de alguna manera, porque el arroz tampoco es algo tradicional chileno, pero sí se consume bastante, vamos a montar normal. No hay que tanto, ni para hacer nada. Ya no se usa poner el arroz dentro de una tacita, se usa, yo lo uso todavía en mi casa. El arroz grañado, sí. Es muy negra. Se moja la taza. No, 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 eso es nuestro. Hay que mojarlo. Si finalmente nosotros buscamos lo que en realidad hemos comido toda la vida, o la presentación de cómo hemos comido. Si el único problema es que nosotros no comemos carne con arroz, sino que comemos arroz con carne. Siempre es como mucho arroz y más carne. Y debería ser al revés. Chef, por favor. Vamos, entonces, tengo las tenazas. Tonka, mira, en el centro del plato vas a montar el arroz. ¿Le pongo con esto? Sí, con eso, con la cuchara. Y yo me estoy entrando. La cantidad está bien, ha sido muy poco. Un poquitito más. Ya. Mírense. Uy, qué rico eso. Mi abuela siempre decía que no se note, pobre. Exacto. Bien. Oh, qué bueno, eh. Oh, mira. Bien. Si se parte solo. ¿Quién te preguntó? Mira, y les quiero mostrar algo acá. Si se acerca a la cámara, fíjate que está muy jugoso. Oh, se ve muy bueno. Que es por la cocción que les decía yo, de primero a fuego lento, para que se vaya como derritiendo. Fíjense que ya no hay como grasa. ¿Cómo se sabe cuándo está listo? El cerdo es un poco más fácil porque se puede recocinar, por decirlo de alguna manera. Pero con estos 45 minutos que le dimos a fuego bajo, más en los otros 25 a 30 a fuego para que se dorara, tendríamos suficiente ya con eso. ¿Ya? Mira, entonces ahora vamos a llevar, con la ayuda de las tenazas, y ahí para que se vea, por ejemplo... Este plato se vea realmente, pero para llorarte rico. Desde la galería queremos probar. Entonces, la idea, ¿montamos otro para que montemos tres platitos? Se dice cuatro. Cuatro, mira. Pues, extraordinario. Hay que raspar como la hermana, ¿cuál es la hermana que raspaba? Oye, ¿histo? ¿Tienes la hermana? Sí, está bien. Económico. Ahí. Gracias, Martín. Sí, el cerdo generalmente no es tan caro tampoco. No, pues no es caro. Como otros productos, pero es lo que les decía, perdámosle un poco el miedo. Ah, cuidado, Tonka, mirá. ¿Se utiliza el juguito? En este caso no, porque si se fijan, mirá. Hay mucha grasa. Acá en la bandeja es solamente grasa, es como un poco cuando sobra el jugo del pollo. Ah, ya. En este caso, no. No, ya, no es necesario utilizarla. Pero te apuesta que los chiquillos quieren este pedacito. Yo sé que ellos querían el crocante. Queremos probar, queremos probar. A ver, sí, para que me den el visto. Bueno, si una cosa es lo que hablamos, yo te quede. ¿Por favor? Que esté bueno realmente. Ya. Quiero que lo prueben. Prueba con la misma chuchoca, Martín. Está bueno. Machita. Y vas a ver que no está seco. Necesito probar. Que es un poco la idea. La raquera está linda, pero... Mira, mira, mira. Mira este que hay ahí. No, se bajó. Listo, vamos, Martín. Ay, para que lo prueben. A ver. No sé, grasa, no sé. Oye, pero pasemos los platos de las chiquinas ya. Dale, Martín. Eso. Un chiquito, un tenedor. Yo le paso el tiro. ¿Qué tal, Martín? Aquí lo picoteamos. Aquí, aquí. Un chiquito y un tenedor. Dios mío. Tú no comes ya. Ya está tabular. Acá. Tú ya no comes. A veces, pero aquí quiero que comas. Yo me preparo siempre estas cosas, así que... Pero, 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 tú. Prueba, parece como quedó tu mano. A ver, ya va a probar acá. A ver, Martín. Oye, quedó chiquito. Te quedó bueno el arroz tonquilándome. Muy bueno. Claro, me quedó bueno. Oye, Nico, es cierto que va a venir todos los días. ¿Sí? Oye, Nico. Si a mí me invitan feliz. El arroz está espectacular. El arroz lo quiero probar. Esto es de la boca. Qué bueno. Oye, muy bueno. Mira, qué rico como probar. La sensación completa. Qué rara arroz. Cáchale a tu chocas. Le da un toque especial, ¿te das cuenta? Bueno, bueno. Cabelajo. Qué rico. Exacto. Y si te fijas que siempre... Si yo cocinara muy, muy, muy alto el cerdo o el chancho, en este caso, va a quedar seco. Y lo que nosotros buscamos es, mira, el jugo que está presente, un poquitito que la grasa se haya derretido. Y lo que me preguntaba la Raquel delante. No hay problema con el tema de la grasa y todo. En este caso, como se cocinó de esa manera, no se siente tan pesado. Oye, es bueno para arreglar un arroz. Cuanto a alguien le ha quedado mal el arroz. Uy, esta receta. Pero pega perfecto. Este oro, ya te decía, con quinoa, un poco de mote. Y esa es un poquito la idea. De que vamos recuperando cosas. Parece que nos fue bien con la venta del producto. Muy bien. Qué rico. Además que lo explicaste, Nico, súper fácil. Ojalá que vengas todos los días con recetas bien chilenas. Espectacular. Y ahora que nos ponemos a todo en otoño. Para preparar cositas ricas en la casa. Yo, Felipo, cuando quieran y Nicolás Carrasco. Equicito. Es el sabor de la chuchoca que le hace la diferencia al Chancho. ¿Te gustó, Marte? Espectacular. Es espectacular. Oye, esta receta va a estar en la tarde para que la busquen en 13.cl. Buscas bienvenidos. Así que no te vas a perder ni un detalle de Nico. Ojalá que sea nuestro nuevo chef. Ojalá, pues. Que así sea entonces. Gracias.